¡Suscríbete al canal! Buenas noches, muchas gracias por la invitación y al equipo. En realidad, lo primero que queremos saber, Federico, es que expliques qué son estos de los deportes electrónicos. Bien, básicamente se trata de distintas plataformas justamente que tienen que ver con juegos electrónicos, ya sean en mobile o eventualmente a través de una consola o de una conocida computadora. Muchos de los chicos habitualmente pueden estar jugando en red a este tipo de juegos y actualmente el club hace más o menos un año que ha incursionado en todo esto de los juegos electrónicos, principalmente en dos que son los más importantes de la región y del mundo, que se llaman League of Legends, que es un juego básicamente como de estrategia. El Counter Strike y Global Offensive, que es otro de los juegos que les mencionaba, estos son justamente los más importantes de la región y del mundo. Federico, ¿qué son juegos de estrategia? Perdóname, ¿son juegos de estrategia? Sí, el League of Legends es un juego de estrategia y el Counter también, son distintos tipos de juegos. Un League of Legends para ser simple es cinco jugadores contra cinco jugadores, en el Counter Strike son juegos más como de primera persona, pero sí, son de estrategia y también por supuesto con algo de acción, si se quiere, como para llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo se forma el equipo de Boca? El equipo de Boca, nosotros trabajamos con un socio estratégico nuestro que también está muy involucrado en estos asuntos y es el que nos ayuda también un poco en la conformación de los equipos, obviamente que se hace como una especie de scouting o selección de jugadores, por supuesto que el club maneja un presupuesto contra eso y bueno, se avanza en la contratación de los jugadores, esto como saben, actualmente hay chicos que se dedican profesionalmente a esto, entrenan en la semana para llegar de la mejor manera a las competiciones, ¿no? Cada vez es más profesional. ¿Cuántos jugadores tiene? Dependiendo, dependiendo, pero en general tenés como también lo llamamos titulares suplentes, si se quiere, pero bueno, sí, en general siempre tenés, no sé, por ejemplo, el equipo de League of Legends son siete jugadores y generalmente ahí también hay un coach, que es una persona que coachea al equipo y es el que por ahí eventualmente, no, por ahí no, es el que eventualmente plantea un poco la estrategia, a ver en esto, muy similar a lo que nosotros podemos ver en el fútbol tradicional, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, Federico, eso que vemos a veces de jugadores jugando al fútbol, al fútbol virtual, ¿eso también entra en este rango de cosas? Sí, en general vos tenés dos juegos muy conocidos, uno es el FIFA, que es el más conocido, que está desarrollado por la empresa EA Sports, y después tenés otro de los juegos conocidos, que es el PES, pero bueno, actualmente el juego más jugado a nivel fútbol en el mundo es desarrollado por EA Sports, que es justamente el FIFA, sí, entra en lo que sería dentro de los juegos electrónicos. Incluso, bueno, el club este año, aprovecho y les voy contando un poco más acerca de lo que estamos haciendo nosotros del club, se incorporó dos jugadores, porque una empresa con un titular y un suplente, en el caso de que al titular le pase algo, por supuesto que entra en acción el suplente, incursionamos el primer torneo de lo que sería la ILPF, tenemos la Liga Profesional de Fútbol y tenemos la ILPF, que es justamente de EA Sports, y se basa sobre el juego FIFA, desarrollado por EA Sports. Y este año fue el primer año donde Boca incursionó, como primer año estuvo bastante bien, no llevamos a clasificar a los playoffs, pero bueno, obviamente que ya estamos preparando todo para poder sumarnos en el que viene a la nueva Liga que comienza en 2023. ¿Y los jugadores que elegís que son jugadores virtuales de Boca? ¿O puede ser de cualquier equipo? No, 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 pueden ser de cualquier equipo, digamos, no es que tienen una, en general, es gente que tiene una afinidad con el club, claramente, es importante, hay sentido de pertenencia, por supuesto, que no son ajenos a todo lo que sucede en el mundo Boca, por supuesto, pero el jugador en sí es un jugador que ya viene con una trayectoria y que viene con algún reconocimiento eventualmente, se trata de salir al mercado a buscar algún jugador que haya tenido algún tipo de recorrido, de trayectoria ya, no es algo improvisado, me explico, no es que cualquiera, no solo salimos a contratar a cualquiera que esté jugando a FIFA, sino que se hace una selección puntualmente en base a antecedentes y demás, ¿no? Ahora, Boca llegó a la final en alguno de estos Juegos Electrónicos, ¿no? Sí, Boca llegó a la final el viernes pasado, llegó a la final del torneo más importante de League of Legends, justamente de la LVP, de la LVP, corta P, digamos, de la Liga Master Flow, lo organiza básicamente el límite de la Liga Master Flow, es uno de los equipos más fuertes del país en términos de este juego de League of Legends, uno de los primeros que mencionaba, y como le decía, es la competencia más importante, lamentablemente no pudimos obtener un triunfo, se jugaba cinco partidas, al mejor de cinco partidas, perdimos con el equipo más fuerte del que tiene Argentina, que se llama Leviatán, y la verdad que nada, fue una muy buena performance de los chicos, compartidas muy reunidas también, en las cinco han dado una gran batalla, pero bueno, se le volvió el objetivo final, y obviamente que también no solo llegamos a la final, sino que también esto es lo que nos permitía clasificar a regionales por un lugar en la Liga Latinoamericana de League of Legends, que básicamente es nuestro objetivo principal a conseguir, que Boca Gaming empiece, Boca Junior Gaming empiece también a tener su trayectoria y su recorrido en competiciones regionales y también mundiales. Bueno, no era fácil ganarle un nombrecito como Leviatán, ¿no? Terrible nombre. Exacto, bueno, el dragón le iba a dar, exactamente. Claro, el monstruo del agua. Escuchá, yo te digo la verdad, Héctor, estoy sorprendido, porque Mendiguren sigue incorporando deportes amateur en Boca a Rolete, esto para mí es desconocido, te imaginarás, Federico, que yo ya casi con 70 años, esto me resulta fascinante, pero extraño, en principio. Sí, por supuesto. ¿Otro? Mirá, ¿y lo llegan a estos juegos? Sí, sí, por ejemplo, los primos, digo, River tiene su equipo, el League of Legends, también tiene su equipo de Counter Strike Global Offensive, digo, serán los superclásicos también en los entornos de los e-sports también, y después en su momento, si mal no recuerdo, Independiente también tiene equipos, no recuerdo ahora bien si es Racing, pero sí, hay otros equipos de primera división que tienen sus equipos, por ahí no todos participan en tres o cuatro competiciones, nosotros, aprovecho y les cuento, obviamente con el apoyo, como decía siempre, del Departamento de Deportes Amatera, estamos avanzando ahora con una nueva disciplina, digamos, estamos empezando a comenzar, comenzamos ahora a participar en la Fire League Racing, que es el primer torneo que combina el Counter Strike, que es uno de los juegos que les mencioné primero, con automovilismo, y Boca va a estar presente en esa disciplina, y bueno, vamos a contar con dos pilotos de Simi Racing para disfrutar esta liga, que básicamente consiste en distintas carreras clasificatorias, que van buscando un lugar en la gran final que se juega en octubre de este año, ya de manera presencial, ¿no? Los eventos generalmente en los finales y demás, por toda la trascendencia y el volumen que está tomando cada vez esto, se están haciendo en lugares presenciales. Vos sabés que me comentaban que en Fórmula 1, hay un mundial de Fórmula 1 virtual, que participan corredores, por supuesto, y que desafían a los corredores, y que han derrotado a Verstappen en juegos virtuales de Fórmula 1, que es lo más parecido, digamos, de hecho es el entrenamiento que realizan los corredores de Fórmula 1 para conocer los circuitos, ¿no? Sí, sí, no me quepa duda, no me quepa duda de que es así, porque, bueno, también pasa eso, ¿no?, que hay una similitud, bueno, te lo puedo decir puntualmente por el fijo, porque no soy un gran jugador, pero cada tanto puedo jugar un rato, y cada vez es más parecido de lo físico, de lo que, de los movimientos del jugador, de las tácticas, de la técnica, de todo lado. Estos deportes electrónicos, ¿lo en boca, lo pueden jugar los socios? ¿Cómo funciona eso más allá del equipo competitivo? Bien, sí, a ver, nosotros estamos ahora con algún proyecto que tenemos con uno de nuestros patrocinadores, Boca tiene un patrocinador que se llama EA Sports, justamente el que hoy incluía lo que sería el FIFA, es patrocinador de Boca, actualmente es un sponsor de Boca, y estamos trabajando con ellos en la posibilidad de armar una gaming office, o gaming room se llama una habitación de juego, en algún lugar, estamos definiéndolo con el departamento de portas amateria y demás, y gente de obras también, para ver por dónde avanzamos, y poner un espacio a disposición con consuelas y demás, que puedan ser utilizados, no libremente, pero sí con un control, obviamente, donde eventualmente podamos hacer algún tipo de actividad o activación con socios, a través de algún sorteo para que puedan participar y demás. Lo que nosotros hicimos, sí, que estuvo interesante a través de esta alianza que tenemos con el patrocinador, fue hacer un sorteo a través de la cuenta de portas amateria de códigos que uno ingresa a la plataforma y puede jugar libremente al FIFA, digamos, hoy por hoy un código puede estar alrededor de los 60 dólares para que se den un día, entonces, bueno, básicamente en lugar de comprar el juego, la gente participaba para poder ganarse uno de esos códigos y poder jugar al FIFA en su consola, ¿no?, en su PlayStation 5, por ejemplo. Bueno, Federico, una novedad absoluta para nosotros, ya gente mayor, nos encanta, nos parece muy bien que Boca se incorpore con estos deportes tecnológicos porque es lo que está pasando en el mundo. Así que te agradecemos muchísimo la presencia tuya y estamos dispuestos siempre a difundir las actividades, así que no tenés más que decirnos, así que te agradecemos que hayas estado aquí. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, gracias por la oportunidad de contar un poco que estamos haciendo desde el Deportes Amateria con Boca Junior Gaming y, bueno, nos invitamos a que nos sigan en las redes de Deportes Amateria y también de Boca Junior Gaming, en Instagram, en Twitter, ¿eh? Así seguimos. Ya los estoy siguiendo. Los vamos a seguir. Un abrazo grande. Un abrazo, mando un abrazo. Hasta luego, ¿eh? Gracias por el tiempo. Un abrazo.